Hola, soy Esther Gómez de la Catedral Santa María y miembro del apostolado Pax Christi Multimedia en Gran Island, Nebraska, trayéndoles el Evangelio de este día, viernes 21 de abril, el cual encontramos en San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberiades. La seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Entonces, Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Los mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los cinco panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho a los hombres, decían, Este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús multiplica. Multiplica los panes y la cebada para darle de comer, como dice el Evangelio aquí, a una gran multitud, más de cinco mil personas que estaban ahí y que lo seguían. Mediten el Evangelio en casa para que ustedes puedan ver la profundidad que tiene. Jesús nos alimenta no solo con el pan de vida, sino con su amor, con su cuidado, con todo lo que él nos ama, hermanos. Él sabía lo que iba a hacer en ese día. Para multiplicar esos panes y ese pescado para que toda la gente que estaba ahí se saciara de comida. Y todavía sobró. Entonces, hermanos, Jesús nos está diciendo hoy que él tiene mucho para nosotros. sigamos en este tiempo tan hermoso, sigamos a Jesús. No dejemos de seguirlo, porque él siempre va a estar ahí alimentándonos, siempre. Denos un me gusta, suscríbase a nuestro Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!